Las torres de refrigeración son una de las causas del derroche de agua en instalaciones comerciales e industriales, teniendo en cuenta la enorme cantidad de agua que se desecha con frecuencia. Si no se mantienen adecuadamente o se dejan sin tratar, las consecuencias también son perjudiciales. Problemas como la bioincrustación, las incrustaciones y la corrosión no solo provocan el desperdicio de agua, sino que también deterioran las tuberías internas y el sistema de refrigeración completo. Naturalmente, esto convierte el mantenimiento en una costosa molestia y reduce la eficacia global del sistema de refrigeración. Los métodos tradicionales de tratamiento del agua en las torres de refrigeración dependen de la dosificación de productos químicos pesados. Y no solo eso, el usuario no suele estar seguro de la cantidad exacta de producto químico que necesita dosificar. El tratamiento químico también provoca un aumento de los costes operativos debido a los requisitos de almacenamiento y afecta a la seguridad en el lugar de trabajo, ya que aumentan las posibilidades de que se produzcan accidentes relacionados con la sobredosificación de productos químicos. Si desea reducir drásticamente el consumo de agua de su torre de refrigeración y evitar el uso de productos químicos nocivos, el SBR puede ser la solución que estaba buscando. El innovador SBR emplea una reacción de electrólisis con un cátodo y un ánodo. En el tanque de reacción, los iones OH generados en el cátodo crean un entorno de pH elevado en sus paredes. El resultado de esta reacción es la precipitación de iones de calcio y magnesio en el agua, lo que reduce las incrustaciones y la corrosión. En el ánodo se generan cloro y otros oxidantes potentes que inhiben el crecimiento bacteriano y biológico en la torre de refrigeración, contrarrestando así la bioincrustación. El agua tratada con SBR no contiene productos químicos peligrosos y puede utilizarse para otros fines, como el riego. El sistema SBR incluye un sistema de filtración lateral para reducir la presencia de sólidos en suspensión en el sistema de refrigeración. Otra parte integral del sistema es el control automático de purga equipado con un sensor de conductividad preciso. El SBR puede duplicar o incluso triplicar los ciclos de concentración y, en consecuencia, reducir la purga hasta en un 66%. El SBR de CET en Viro, un gran avance en la gestión del agua de torres de refrigeración, es un paquete completo que ofrece un sinfín de ventajas y viene con garantía de servicio experto in situ 24 por 7. La ventaja del SBR. Ahorro de más del 50% del agua de purga. Cero productos químicos. Respetuoso con el medio ambiente. Reduce los costes de tratamiento de las depuradoras. Reduce los costes operativos generales. Mejora la seguridad en el lugar de trabajo al no utilizar, manipular ni almacenar productos químicos nocivos en sus instalaciones. Elimina el riesgo de daños en los equipos debido a los productos químicos. Reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento. Mejorar el rendimiento del sistema de refrigeración. Multiplique el ciclo de concentración. Diga no a los productos químicos. Mantenga su producción en marcha y sus beneficios con un retorno de la inversión de tan solo dos años. Una mejor calidad del agua equivale a un mejor rendimiento de la refrigeración. Ahorre agua y proteja el medio ambiente con el SBR de CET en Viro. Gracias. Gracias. Gracias.